¡Gracias! ¡Gracias! No es posible que tú te olvidaste de mí Tengo ruego, te pido, no me hagas sufrir He luchado por ganar de todo tu amor No te veo y cajo en la desesperación El alcohol, la droga, se apoderan de mí Darte cuenta es la mujer de mí existir No me olvides, te juro me vas a matar La vida sin tu beso nunca será igual Ay amor, te ruego por favor Nada, nada será igual, eres mi negra ideal Ay amor, arrodigado estoy Ya no me hagas más llorar Vuelve que lo ruego ya Vuelve que lo ruego ya Vuelve que lo ruego ya No es posible que tú te olvidaste de mí Te lo ruego, te pido, no me hagas sufrir He luchado por ganar de todo tu amor No te veo y caigo en la desesperación El alcohol, las drogas se apoderan de mí Darte cuenta es la mujer de mi existir No me olvides, te juro me vas a matar La vida sin tu beso nunca será igual Ay amor, te ruego por favor Nada, nada, nada será igual Eres mi negra ideal Ay amor, arrodigado estoy Ya no me hagas más llorar Vuelve que lo ruego ya Y con sentimiento Miguel Salazar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo